Trabajos en plena ejecución, una obra que comenzó a construirse en noviembre de 2012 y que desde su inicio provocó sentimientos encontrados entre quienes habitan en esta zona. Este memorial es en homenaje a las víctimas del terremoto, o al menos ese es el propósito del proyecto. Una obra que contará con ocho monolitos de 23 metros de alto edificados en hormigón, donde pretende incluirse los nombres de quienes perdieron la vida, aquella fatídica e inolvidable madrugada. Un concurso determinó a los tres arquitectos de Santiago que crearon el diseño y que obtuvieron un presupuesto de 1.978 millones de pesos. Para las autoridades el dinero se justifica en un merecido homenaje. Tenemos que hacer ciudad y en eso hay inversiones que son importantes, que son necesarias hacerlas. La verdad que si no hay este tipo de obras, la memoria o la cultura urbana de ciudad no existiría. Los representantes de las familias de víctimas de los edificios Alto Río y Plaza del Río de Concepción tienen una mirada crítica. La Fundación Alto Río tiene dentro de sus planes la construcción de sus oficinas centrales, que en sí mismo el proyecto arquitectónico incluya un centro memorial, además de instalaciones interactivas para la educación de la comunidad. Creo que debería haber partido primero con una consulta ciudadana para informar a la gente de esta inversión, porque es una inversión de 1.978 millones de pesos aproximadamente, considerando además que es para recordar una catástrofe que muchos de nosotros no queremos recordar. Se estima que el memorial estará listo en octubre de este año. La obra alcanza el 90% de reconstrucción. Se trata de un proyecto impulsado por la cartera de vivienda, la misma que en el Bío Bío ha logrado un 98% de avance en reconstrucción y 87.000 viviendas terminadas o en proceso de ejecución para los damnificados. Un simbolismo que por la cantidad de recursos invertidos, genera visiones encontradas entre autoridades familiares de las víctimas y la ciudadanía. La gente tenga un momento de, digamos, una instancia en este caso, de recordar a sus seres queridos en una fecha tan especial. Lo encontré muy frío, yo creo que le da más dramatismo a lo que todos pasamos. Es la otra cara de la reconstrucción y al mismo tiempo de la catástrofe. Un memorial que estará listo cuando todavía hay causas civiles y penales rondando a los damnificados. Una obra que deberá lidiar con las constantes críticas a su inversión. Pertenecerá al Eje Bicentenario y puede convertirse en una de las postales más emblemáticas de las víctimas del terremoto.